La segunda parte, queridos amigos, quiero responder a una pregunta que a lo mejor está aflorando ya o aflorará a lo largo de la segunda parte, y es la siguiente. ¿Cómo, justamente ahora, vamos descubriendo estas dimensiones del cristianismo? Es que, justamente ahora, somos tan listos que descubrimos lo que nunca supieron los cristianos de hace dos mil años, y la respuesta que debo dar, que es la que considero verdadera, es muy sencilla y muy humilde. Justamente ahora damos un paso más en el cristianismo gracias a los pasos que dieron nuestros antepasados. Gracias a que ellos construyeron su parte, construimos ahora nosotros la nuestra. Y gracias a que ellos construyeron una pared, nosotros al añadir un bloque más, estamos viendo paisaje que ellos no vieron nunca. Y gracias al esfuerzo que estamos haciendo nosotros, será posible que dentro de cien años, los que vengan puedan entender todavía de otra manera el cristianismo, cuyos paisajes o cuyos panoramas son prácticamente infinitos. Así que nadie se asuste ni crea que esto es un motivo de orgullo, cuando los teólogos de hoy, por cierto, muy serios, en la mayoría, los teólogos de hoy, por cierto, muy serios, hablo en tercera del plural. Tercera del plural, no primera del plural. Los teólogos muy serios y muy buenos exégetas y con buen material para estudiar han llegado a estas conclusiones por primera vez. Pero todos ellos saben que llegan a esta altura apoyados en los que antes trabajaron. Por tanto, es una labor de síntesis la que se está haciendo. Por otra parte, Jesucristo cuando anuncia con su presencia un mundo nuevo y un reino donde Dios es Padre, anuncia una verdad, como hace siempre Dios, que es una verdad, pero a la cual los hombres caminan con el esfuerzo diario. Esta verdad está aquí, enunciada, plantada. Hemos de hacerla nuestra ahora. Y durante dos mil años nos hemos ido acercando y hoy damos un paso más hacia ella. No la alcanzamos todavía. No sabemos todavía lo que es Abba. Ni sabemos lo que es el mundo de hermanos. Jamás se ha dado. Jamás se ha dado. Las religiones de la tierra justamente han sido normalmente un obstáculo para lograr el mundo de hermanos. La política, los partidos, el dinero, el capitalismo, la burguesía, han sido fuentes de guerras. Y aquí paramos. Bueno, pero por encima de todos ellos, las religiones han sido fuentes de guerras. Y el cristianismo también. Y guerras muy largas y muy crueles. Y no solamente las guerras de las Cruzadas, o de la Reconquista de España, o de la Inquisición, o las guerras que se llaman además de religión del siglo XVII, de España en Flandes y en Francia, son guerras de religión, como lo es el Ida, por ejemplo, como lo es Croacia, por ejemplo. Son guerras de religión que han durado desde siempre. Es decir, que la religión, la religión, y esto parece que nos duele, ha sido la gran fuente creadora de guerras. ¿Y por qué nos duele? Si la religión crea guerras en cuanto no es religión. Si Cristo anunció un principio que podríamos colocar aquí, este del Abba y de los hermanos, de que vamos a hablar todavía una vez más, y nosotros ahora lo vamos conquistando, bueno, pues, si el principio está aquí, a la vez lo llevamos dentro, buscamos lo que llevamos, esto ya está explicado. Pero, en fin, caminamos nosotros por aquí. Y durante dos mil años hemos ido acercándonos a una gran meta enunciada por Cristo que hará del mundo un paraíso, si se da realmente, pues, que posiblemente se dará en totalidad solo en el reino, que es la otra parte. Ahora lo estamos buscando. Muy bien, entonces, la gente estuvo aquí y hoy estamos aquí, pero estamos aquí gracias al camino que anduvieron ellos, si no los cien kilómetros que andamos nosotros. Si hubiésemos partido de cero, estaríamos donde estuvieron ellos, no avanzaríamos. Estamos avanzando gracias a que aprovechamos el camino avanzado por ellos. Pues bien, y todo esto es la religión cristiana que camina, la Iglesia, la sociedad de los hermanos, camina hacia el gran anuncio hecho por Cristo. Bien, cuando yo digo las religiones son la gran fuente de guerra entre los hombres, no estoy atacando el cristianismo, este. Estoy diciendo que esto que se llama religión es capaz de engendrar furiosas guerras, y es en cuanto las guerras nacen aquí, vean, por aquí nacen, por el camino que todavía no tenemos andado. Es decir, por donde las religiones son falsas, ahora se entiende aquí falsas, ahora sí, ¿verdad? Por donde, ves, el cristianismo es esto, y el ideal es esto, y esto es camino por andar. Bueno, pues, por donde el cristianismo todavía no es cristiano, por aquí le nacen guerras. Y por eso los cristianos, en nombre del cristianismo, hacen guerras desde aquí, pero las hacen desde aquí. Invocan el cristianismo pequeño que tienen para hacer una guerra, y les nace en la negatividad, que es esto. Cuanto más avancemos, más difícil será hacer guerras en nombre del cristianismo. Cuando estemos aquí, ya será imposible. Por lo tanto no ofende a nadie, es una constatación histórica. O sea, el cristianismo ha sido una fuente de feroces, ferozísimas guerras de exterminio. Lo ha sido. Y entonces el cristianismo, no, el cristianismo, en cuanto no es cristiano, en lo que no tiene de cristiano, en lo que tiene de no cristiano, el cristianismo por ahí le nacen las guerras. Claro. Como las verrugas le nacen a uno, ¿por dónde no tiene salud? No. Le vas a decir, tú eres una verruga. No, no, tú no eres una verruga. Tú eres un hombre a una nariz pegada. Tú eres una nariz. No, es una nariz. Lo que tú eres es un lugar donde por defecto, es por donde tú no eres, tiene una nariz monstruosa. Es otro tema. Usted temo, las cosas son así. Y parece que la gente se anivela. No, el cristianismo, ¿qué? ¿El cristianismo qué? El cristianismo ha hecho infinitas guerras. Lo que pasa es, como el muslimismo, hacen guerras por donde no son perfectos. Es decir, por donde no son lo que dicen que son. Y esto es peligroso. Y esto nos pasa a los hombres. Aquel lugar donde yo digo que soy yo y no lo soy, ese lugar es mortífero. Es por donde te engaño. Si yo te digo que te quiero desde donde yo no soy yo, prepárate que te la voy a pegar. Ahora, si yo te digo que te quiero por donde soy yo, te puedes fiar. Eso perdura. Bueno, pues la religión pasa igual. Todo eso para solventar dificultades, no sea que al final, en el diálogo salgan herejías, herejías achacadas a mí, evidentemente. Ahora sí que vamos a lo positivo ya. Dicho esto, el Abba, que Dios es Padre, nuestro, no tener el nuestro, Dios es Padre nuestro, todos nosotros somos hermanos, la creación entera. Pero ahora hablamos de los hombres, circunscribimos a la humanidad. Todos somos hermanos. Que todos somos hermanos significa dos cosas que ustedes saben de la antropología. Primero, que toda la humanidad es solidaria. Eva, la abuelita, la primera, la tonta, la que, ¿qué sabía la pobre? Mi abuela Eva, ¿qué sabía? Ustedes han imaginado que viniera a Eva y se sentara aquí. Bueno, sentado dolería poco porque se sentaba muy mal aquella gente, pero en fin. Y escuchara, no tendría nada si no hablaba Eva. Pero era mi madre o mi abuela, ¿qué más da? Bueno, pues, Eva, la primera mujer o el primer hombre, pertenecían a una realidad de la cual todos somos familia, somos hermanos. Por tanto, que somos todos hermanos significa que toda la humanidad sida y que toda la humanidad que será somos hermanos todos. Y nos damos las manos todos. Aquí estamos gracias a los padres que hemos tenido y a la cultura y al amor y al sufrimiento de todos ellos. Y aquí están viniendo nuestros hijos gracias a lo que estamos siendo nosotros. Y están viniendo desgraciados por culpa de lo que no estamos siendo nosotros. En las guerras del cristiánismo ¿pero dónde salen los salpullidos o las verrugas? Ahí está. Somos hermanos de todos. En la humanidad, que es una familia, en esta bolita del mundo, no cae una hoja sin que suene en toda la humanidad. Y estas palabras que yo digo aquí vienen preparándose hace dos millones de años. Por eso suenan dentro de ustedes. Si no, yo sería de una clase y ustedes de otra, no nos entenderíamos. Si lo eres de una palabra que llegada a usted conmueve es porque la entraña es común, porque los abuelos son comunes y tenemos la misma herencia humana. Y estas palabras que decimos aquí ahora quedan soltadas como pájaros y se posarán en una rama en el siglo 48 y cantarán la madrugada para las mañanitas para los hijos, fíjense, del siglo 48. Una hoja suena en toda la humanidad. Esto indica que somos todos hermanos. Esto en primer lugar, los que han sido, los que son y los que serán. Pero en segundo lugar, significa además que todos somos de la misma familia, solidarios, no sólo hermanos de sangre. Bueno, hermanos de sangre y uno está en el sur y otro en el norte. No. Hermanos significa además que somos intercomunicantes. Que yo te debo a ti y tú me debes a mí. Por hablar de deber, porque entre hermanos no hay deberes, como entre personas que se aman. Pero deber, ese deber se entiende, ¿no? Hay cosas que tú tienes de mí y que yo tengo de ti. Esto es lo que vamos a aplicar. Una vez que somos hermanos, pues, y que de golpe sentimos vibrar y soñar y reír y cantar a nuestros abuelos de hace un millón de años que son felices ahora dentro de mí o no lo son, fíjense qué cosas suceden en la humanidad. Tú lo has pensado cuando tienes una idea, una buena idea, un verso que te nace y dices, no. Tú sabes a cuántos abuelos has retorcido el pescuezo ahora que venían empujando este verso hace dos millones de años desde la caverna. Tú te das cuenta. Cuando tienes una buena idea, un buen sentimiento, pues no, señor, que se fastidien. Tú sabes la cantidad de gemido que sube desde abajo, de generaciones y generaciones que soñaron poder asomarte por tu ventana y tú la acabas de cerrar. Y segundo, y tú sabes que esta ventana cerrada era el lugar por donde se escapaba un raudal de luz que llegaría al siglo 47 y que vendrá al siglo 47 donde un nieto tuyo abrirá un día la ventana al sol y no habrá sol porque tú lo habrás apagado en el siglo XX. ¿Eso es poesía? Bueno, puede ser. Poesía significa creación. Justamente los humanos estamos para crear. Poesía no es ningún desprestigio. Lo malo es no ser poeta, que yo no lo soy. Lo malo es no ser poeta. El hombre es aquel que es capaz de hacer de su patrimonio una canción y un significado. Y esto sí que es poesía. Por tanto, no vayan diciendo esto no es ciencia exacta. No, gracias a Dios no. No, la computadora es exacta y precisa pero no hace poesía. No. Gracias a Dios no es exacto esto. Como el hombre tampoco es exacto. Y menos mal que ahora vienen teorías sobre el caos. El caos. Ya habrán leído a alguien lo del caos que nos dicen justamente que lo imponderable y que lo que no conocemos y que lo que se escapa de nuestros cálculos, lo residual de nuestro cálculo es lo que hace la historia. Toma. Eso nos faltaba ahora para ser humildes, ¿verdad? Lo que no controlamos es lo que hace la historia. Lo que controlamos es nada. Eso es importante. Pues vamos al mundo de los hermanos. Si es verdad que todos están dentro de mí, el pasado y el futuro, que yo soy hermano de todos ellos y además somos solidarios, esto quiere decir, primero, lo prometí en otra lección y ahora está aquí, ser hijos de Dios, Abba, es ser hermanos. Y esto se dice en San Pablo con libertad. La libertad de los hijos de Dios. ¿Qué es la libertad? Bueno, hay que juntar la palabra libertad con la palabra amor y hay que ir a San Agustín para entendernos y ahora voy a hablar del amor, puesto que Dios es padre o papayito cariñoso por el amor y los hermanos por ser hijos de Dios, la entraña que tenemos es el gen de Dios que tenemos, si somos sus hijos, la cadena genética es la suya, lo dijo San Pedro, sangre y carne, en el siglo XX, hace veinte siglos, la cuestión de la ingeniería genética se decía carne y sangre, bueno, y ahora seamos ingeniería genética y el siglo XX era otra cosa. Bueno, pues, según San Pedro, la cadena genética es divina, la que tenemos, el gen de Dios que tenemos. Pues, si Dios es el papá que nos quiere, al ser hijos, heredamos de él justamente, este papá que nos quiere, es decir, el amor. Dirá San Juan, Dios es amor, lo que me hace hijo de Dios es el amor. Pero cuidado con un peligro, ahí viene la religión que han llamado a veces pura. Ah, claro, pues ya está. Lo que me hace hijo de Dios es el amor. Dios está aquí y yo estoy aquí y el amor, ya está, esto se llama amor. Esto se lo han creído muchas religiones y generaciones de cristianos, Dios les haya perdonado. Justamente Cristo ahí se pone en medio. Cuidado que esta es la trampa. Dios es amor y lo que yo tengo de Dios es la capacidad de amar. El amor que hay en mí es Dios. Dios es amor, evidentemente. Pues ya está, Dios y yo y el amor entre los dos. No, esta es la trampa. El que dice que ama a Dios, esta es la pintura, y no ama a su hermano, es mentiroso. San Juan, quémenle a él si quieren. Lo intentó Domiciano, en una caldera de aceite y salió más joven que antes. Es incombustible San Juan. No hay para qué intentar quemarlo. Aquel que dice que conoce a Dios, el mundo está lleno de estos y no ama a su hermano, miente.